Bienvenidos, vamos a iniciar esta clase que como ustedes saben se va como vapor, es una clase muy rápida, así que vamos a, y como hay pendientes por ahí, vamos a sacarle provecho aquí, aprovechando que hay compañeros del equipo anterior, no sé si hay algún pendiente de ley de cultura, así que lo que nos dicen para platicar con, después con los compañeros de, del tema de bibliotecas y con el cual estaríamos cerrando propiamente ya el tema, el gran tema de la legislación cultural en México, como sabrán pues faltan muchos temas por abordar, sin embargo salvo su mejor opinión creo que son los básicos, recuerden que empezamos desde la UNESCO, ¿no? que ahorita está en crisis como todo, como todo lo que es la diplomacia internacional, igual también el, adelante Arnoldo, lo escuchamos. Bueno, yo tenía una duda aparte, o sea, de esto, me refiero a, ¿qué formato de citas debemos usar para el PIA? Ese, este, nada más con cualquiera, con que no, con que, nada más con que se cumpla el objetivo de la ética profesional, o sea, de la, decirte de dónde sale la información y que, distingamos lo que es, lo que es nuestro y lo que es pedido prestado, ¿no? De las ideas que son mías y las que son sustraídas de, de una fuente documental, de una fuente merográfica, de una fuente bibliográfica, a la que ustedes gusten, en este caso no, no hay ningún, ningún inconveniente, ya si fuera, a lo mejor historiografía o otra materia, pues sí les diría cuál es la más, la más prudente, ¿no? Porque hay unas que del plano no, sobre todo cuando uno utiliza fuentes documentales de archivos, este, hay unas como que no se prestan mucho, pero, pero ya lo, ya uno lo vería, pero, este, puede ser las que ustedes consideren, ¿no? Nada más que vengan la, la referencia, o sea, que, que si no, no, no tengamos información sin referencia, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, no, muy buena pregunta, ¿no? Muy, muy ad hoc, como quiera tenemos toda la, buena parte de la clase del jueves para ver sus últimos detalles, ¿no? Que, pero sí, nada más con que, con que citen, ¿no? Digan, esto, esto lo dice Fulalito de Tal, esto lo dice Tal Fuente, esto lo dice Tal Revista, esto lo dice X Personas, nada más. Esa es la idea, ¿no? Y en qué parte viene, que, luego ya vienen los detalles, que luego ahí, los historiadores somos muy, muy buenos para eso, ¿no? Para el detalle, que, que bueno, yo, yo, prefiero que, que un trabajo esté lleno de detalles y que no esté ausente, porque luego ya, está difícil que uno encuentre la información, ¿no? Y acuérdense ahora, Arnoldo, que bueno, que toco el tema, y eso utiliza, si van a utilizar, este, este, sí les encargo que chequen, porque tampoco hay una, una homologación, o una, cuando utilicemos fuentes, este, de ligas, acuérdense cómo se cita una liga, entonces hay, hay, hay varias formas, yo utilizo una, pero sé que hay otras, mejores o peores, cuando digo mejores o peores, que sean más prácticas, ¿ya? Que sean más, este, comprensibles, yo, yo no, yo no, en lo general, les comparto, no, no me hagan caso, este, utilizo las que son más simplificadas, por ejemplo, fíjense, yo siempre pongo, nunca pongo PAG, o PAX, pongo P o PP, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, se entiende cuando es singular, y se entiende cuando es plural, y así. Cuando no, estamos en una, en una sociedad que no produce muchos libros, casi todos nuestros libros, salvo los de texto, son de primera edición, entonces, este, si, si todos son de primera edición, pues para que pongo primera, primera, pues se supone que es la primera, ¿no? Si no dice la primera edición, se supone que es la primera. Acuérdense, cuando ustedes llevaron conmigo historiografía, los libros que utilizamos, por lo general, en el caso, por ejemplo, de Lucas Alamán y de Carlos María de Bustamante, era la segunda edición, y ahí sí era importante decir que era la segunda, porque la primera, pues, no está digitalizada, o si se puede conseguir, bla, 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 que tiene diferencias en cuanto a temas y cosas por el estilo, bueno, pues ahí, caso de Gonzalitos igual, Gonzalitos en una, en una edición, amplía algunas cosas, luego quita otras, entonces ahí sí es importante, primera, segunda, tercera, cuarta edición, si no es así, no, no tiene caso, entonces, esos son mis criterios, según yo, ¿verdad?, personales, este, pero yo, por ejemplo, lo que preguntaba a usted, Arnold, es muy importante, yo a veces publico para ciertas revistas, este, bueno, procuro que sean revistas con, con arbitraje, como le llaman por ahí, y ahí no, ahí no me dicen como usted quiera, no, me dicen, me dan un formato, va, va a utilizar el que el Lapa, que la Paca, no sé qué cante, que el, con nombres de ciudades por ahí, que la Chicago, no sé qué tanto, y me tengo que, si quiero publicar, me tengo que adaptar, pues ahí, ahí sí que no me queda de otra, ¿verdad?, entonces, este, uno utiliza el que, la que uno pueda, hasta donde le sea posible, en el caso mío, yo no les estoy imponiendo ningún, ningún modelo, hay profesores que sí, este, que por la materia, ¿no?, en el caso de historiografía, que ustedes la llevaban conmigo, ahí acuérdense que, que, que el detalle no es un lujo, es una necesidad, ahora sí que hasta científica, ¿no?, de poner exactamente la referencia, e incluso hasta las medidas, porque hay un libro que, que mide diferente la misma edición, ¿no?, por, por X razón, ¿no?, pero buena pregunta, Rondo, este, bueno, no sé si ya me tardé mucho en la, en el comentario, son las 8.50, para que nos alcance el tiempo, este, entonces, el equipo anterior, este, no, no hay pendientes, ¿no?, este, es lo que me digan por ahí, sé que, a lo mejor, alguien faltó por ahí, en la ley de cultura, ok, bueno, ya, ya, qué bueno que llegó Elías, este, bueno, si no hay más, entonces, vamos a, a entrar de lleno con el, ya con el último tema de lo, de lo de bibliotecas, ya para que los compañeros, no sé, ya están desesperados por, por inicial, creo que ya está la, déjame ver si ya está la, ya está compartida la pantalla, así que, adelante, pues, este, ya si hay algo, con los de ley de cultura, platicamos antes de retirarlo, ¿no?, adelante, compañeras, compañeros de, es un tema, la verdad, muy, bueno, no le quiero poner adjetivos hasta que los compañeros se expongan, ¿no?, adelante. Bueno, pues, nosotros somos el equipo siete, profe, y ya, no, no sé cómo dar la introducción, cuando, cuando es así. Consta que yo no dije nada, yo ya nomás dije, ahora al final. No, nada más digo, nada más digo. Bueno, ya con lo que es la, la ley general de bibliotecas, ya vimos lo que eran los antecedentes, como mencionaba el, el formato, pero, como se tienen muy pocos, o sea, registrados, ya de que con esa, con, con ese enlace, ya es la ley general de bibliotecas viejita, la ley general nueva, ya se tiene lo que es el, el plan de, el plan nacional de desarrollo, que, como lo vi, era, era como, como que muy, muy simple, y, es que, ese plan, se, se puso en marcha en 1963 y 1988, y, cuando vi su objetivo, dije, pues sí, está, está padre, pero a ver cómo le van a hacer, y cuando lo leí, sí, pensé que, ah, bueno, pues sí, le falta poquito, y, vaya, ya la que está ahorita, ya es más completa, ya aborda más cosas, y más, más conceptos que antes no se abordaban, y, como tal, antes era el, así como tal, el impulsar la, el, entre la sociedad mexicana, ya un, un acceso igualitario a la educación y la cultura, y ahorita ya es más, como, el, preservar ya, ese, ese legado que ya se tiene, y, así ya lo va, ya lo va planteando la misma, el, el mismo decreto, porque, como antes solamente, se, en el 83, se contaba ya, con nada más, con 351 bibliotecas públicas, y, ya ahorita ya, la estadística, sí, sí cambió, un poco más, llegaba a las 500, un poco, pero, que estén así, completamente, ya, mmm, restauradas, porque ya había, había algunas también registradas, que, no tenían acceso por, la, delincuencia, y todo lo demás, y, pero, pero sí, vi que no, no en todas las ciudades, con las más pequeñas, no tenían bibliotecas, y, aquí, pues sí vemos que hay muchas, bibliotecas chiquitas, en cada municipio, oiga, no hombre, acá, acá en Monterrey, es impresionante, sí, pero, el platito, pero híjole, es mejor las que hizo usted, que hay una biblioteca, en un ranchito, pero está abierta, no, y, y da servicio, a que existan 500, y, todas están cerradas, este, ahí está el dato, adelante, y, qué bueno que haces, ese énfasis, ahorita quiero hacer un comentario, que tiene relación con la ley de cultura, de cómo las leyes nuevas, este, no, no cancelan a lo anterior, pero sí, subrayan otras cosas, pero, termina, y ahorita, ahorita seguimos. Ah, bueno, sí, es que, como tal, no están ni preservadas, muchas no tienen los libros completos, no tienen rotos, o, no siguen las, las, los artículos que menciona cada, cada capítulo del decreto, verdad, verdad, pero, ya la, la infraestructura para, lo que eran esas, ese, el 83, y, como son esos, esos antecedentes, los que, los que menciono, sí se tenía, ya el extender una educación, para 77 millones de habitantes, y, como tal, el, implementar ese, ese, ese acceso gratuito, a la lectura, que ahorita también ya lo podemos tener en, en aplicación, porque también hace tiempo descargué la aplicación, la del libro de texto gratuito, y, es los, tienen los libros que, en sí, son los que ponen en, en ya las bibliotecas, chiquitos, pero, eh, también, con el, con el programa nacional, ya de bibliotecas públicas, eh, como se le fue encomendado a la, a la Secretaría de Educación, ya la, la ejecución de, ese, programa, ya era, como tal, el coordinar a los bibliotecarios, para todo el territorio nacional, y que, ellos estuvieran inscritos, en el plan nacional de, de desarrollo, que mencioné al inicio, de, el, el, el avanzar en esa educación, hacia los, los niños que no tenían esas, herramientas, para poder, estudiar, y, con, también la, la, no es una de, de creación de bibliotecas, no como tal de bibliotecas públicas, pero la creación del Renavit, eh, eso sí nos, no, ya nos muestra que, se, se establecía un servicio, para los bibliotecarios, o sea, como tal que tenían esas, herramientas, de, poder, ya darle a, a las personas, no como tal, solo a los niños mexicanos, sino ya, a todas las personas del país, que quisieran entrar a, a verificar algún dato, o algo parecido, si, era el brindar de que, a cada municipio, del, del país, no como tal, solo el estado, sino, como tal, todos los municipios, querían como que, entrar a cada uno, y creo que solo lo lograron, tal, se no voló, pero, pero lo que sí se, se propuso, era de que, tener una biblioteca, en cada, en cada capital, y, ya, como tal, al inicio, como se iba teniendo, antes del 83, si, si se tenía que, se tuvieran, unas 31 bibliotecas, por estado, pero, eso ya, perdón, eso fue para el 86, y, porque, antes, eran muy, muy pocas, porque, eran por municipio, y, y como lo veían más, más micro, ahora ya lo veían más macro, y, con todas las, como tal, querían poner que, que 31 por estado, del, del país, y, hay cada, como cada, como no era tanta la, tanta la población, en los pueblos rurales, y, era muy grande, verdad, pero, lo muestran las estadísticas, como algo pequeño, ellos lo saben, al ver como, como algo pequeño, y, como de 30 millones de habitantes, digo, se me hace poco, pero, pero sí, para los pueblos, sí pequeños, y, sí es como que, más considerable, verdad, más, más creíble, y, para entonces, Monabolón tenía, cualquier cantidad de municipios, de, de mil habitantes, hoy todavía tiene, muy, todos los del norte y sur, muy apenas llegan a mil habitantes, entonces, este, no, vamos a poner ahí, diez bibliotecas, pero, fíjense que, un poco ya, al aventurar el tema, este, esta ley, acuérdate que la ley, si no se aplica, pues, no sirve para nada, pero sí, sí, fíjense, coincidentemente, es una época fuerte de crisis económica, es, este, ya, ya ahí, la, los gobiernos neoliberales han mostrado su, su eficacia, es, y, y, y a pesar de, de la crisis, y a pesar de las limitaciones, sí, sí, bueno, yo soy testigo de que sí se, se implementa, no solamente bibliotecas, sino, lo que se va a llamar una red de bibliotecas, una, un suministro de libros, nuevos, este, importantes, de todas las asignaturas básicas, y digo, hay que, somos muy dados a criticar al gobierno y nunca a contar lo bueno, ¿no? Entonces, estamos hablando de finales de los ochenta, ¿no? Y sí se da, es, creo que cuando se funda acá la de, la de Nuevo León, ahora el elefante blanco que está ahí en, en, en la macroplaza, y la verdad, apenas las condiciones en que está, la biblioteca central, Ojo, ojo, no es la biblioteca de Monterrey, es la del Estado, y además con el nombre de un colega nuestro, ¿no? reservando, pero este, fíjense cómo coincide lo que se está diciendo con, con el, con esa época, ¿no? Que yo creo que fue muy importante y, y lamentablemente la única etapa donde se le dio el apoyo que debían tener las bibliotecas. Adelante. Sí, porque como tal, en, ya en la nueva, en el nuevo, en la nueva ley, sí se tiene ya cambios en la preservación de la misma biblioteca, y la depuración ya de, de los libros que ya eran como que viejitos, así como se dice que, algunos tenían ya libros viejos y no, muchos tenían así libros nuevos, sí, sí ya en el nuevo decreto, sí se tiene ya un cambio ahí, ¿verdad? Ya, ya piden esa depuración ya de cada tres años, pero ahorita lo, lo voy a mencionar ya más a fondo, pero, pero sí ya con lo que se aprobó por la, por esta ley, del, del ochenta, los ochentas, sí, ya al final, en el ochenta y ocho, ya como tal, el congreso de, de la unión, sí tenía ya ese, como que ese apego más fuerte con, con la red nacional, porque, ya como tal, quería unir, o sea, quería ver una unión, para ya, lo que fue, en los inicios del dos mil, que se tuviera ya con, con la red social de bibliotecas, y la red nacional, o sea, como que la, la, las bibliotecas públicas, la biblioteca, así que era para que, para gente social, eh, lo veían como algo privado, eso era lo que, creo que se podía, se podía ver en la, en la misma ley, pero, ya la modernización que querían tener, era, ya para un periodo de entre el, como le digo, el dos mil uno, dos mil seis, y era para el programa nacional de cultura, que, que ya se fue inaugurada para el dos mil seis, o sea, sí lo cumplieron, pero, al mero final, lo, lo cumplieron nada más, y, y dentro de lo bueno, pues, es otro periodo importante, no, estamos hablando, fíjese, el ochenta y tal, el ochenta y ocho, el ochenta y siete, y, y dos mil, cinco, dos mil seis, yo no sé si tengamos otra fecha, también por ahí, es importante, adelante. Sí, porque como tal, no menciona algo, entre los noventas, y el dos mil, es lo que se hace muy raro, porque no, o sea, como que se estancó, y, y ya no, no se tuvo como que algo, algo actualizado, por parte de la red nacional, busqué y busqué, y no, no había nada, se ha registrado, pero, sí lo, lo que se tenía pensado, era, ya el, el operar con un, con un esquema ya descentralizado, o sea, ya, poder, no fijarse en, en, en cuáles, la cual estado le falta, una biblioteca, sino como tal, en, en qué municipio, o entidad lo necesitaba más, era, era ya su, su preocupación. Se supone que el estado, el estado, el municipio, era el encargado, de edificar, bueno, el inmueble, de pagar personal, y el gobierno federal, se supone que, con este concepto de red, sobre todo, de red, de red estatal, de red municipal, de red federal, de bibliotecas, era el encargado, haga de cuenta, de proporcionar la bibliografía básica, ¿no? y aparte de la obligación, ahorita, ahorita platicamos de la obligación, ¿no? Este, de otras entidades, y como andamos mal ahí, de, de, de mandar los libros a estas bibliotecas, que, que en teoría, debemos de pensar que tienen mucha capacidad instalada, porque, es muy bonito que en el 88 te lleguen 50 mil libros, ¿verdad? Y el otro año te lleguen 50 mil, pues, qué padre, el problema es cuando pasan 10 años, y ¿dónde vas a meter todos esos libros si hiciste una biblioteca bien chiquita, ¿no? O como usted dice, tiene que haber un proceso de, de, de catalogación y de, y de dar rebaja y de alta materiales, que ahí también luego andamos mal, ¿verdad? Este, no, tiramos los que no debemos de tirar y los que debemos de tirar los que los dejamos ahí, total que, hay un, un problema cultural, ¿no? que, que ahorita le seguimos platicando, adelante. Sí, es que como tal, en ese entonces no se tenía un programa de, de depuración, y, y ya como también se tenía por cada municipio, se, se tenía como que un, un plan pequeñito de, de recibir libros por donaciones, eso era lo malo, porque recibieron muchos, muchas donaciones, y con eso ya se fue perdiendo, esa, eso nuevo que, que tenía como tal la, la red, y no solamente, porque la CEP no quería que, que tuvieran libros donados, sino que solamente fueran de ellos, era lo, lo que también mencionaba en un apartado, y también lo vi en un artículo de, un periódico de ese entonces, y, y si, no, no, porque si, si, si es una red, tiene que ver un catálogo, o sea, no, hay que ser congruentes, yo creo que tienen razón, ¿verdad? Ya, ya las bibliotecas que tienen eso, por ejemplo, las universitarias, pues son otro rollo, tienen su red, pero, tienen su propia red, y sus propios criterios, ahí sí, yo puedo ir a donar libros de Gonzalitros a la capilla, ¿verdad? Y no van a decir que no, si voy acá a la otra, saca la jornada, y dicen un libro viejo, tírenlo, ¿para qué sirve, entonces yo creo que tienen razón, ¿no? De que se deben guiar por un catálogo, ¿no? Adelante. Sí, porque como tal, no ven algo como un artículo de opinión, o así como de una revista, o algo, no, ya científica, o literata, sí lo, sí lo depuraban como tal, en, no en ese entonces, sino ya en la nueva ley, era lo que también se depuraba, pero eso dependía por biblioteca, no como tal, por universitaria, o preparatoriana. Sí, pero ya con lo que es cada, cada artículo, sí, esta nueva ley entró en vigor el primero de junio, para los que no saben, pero de ese año, y como tal, tiene nada más 10 capítulos, está muy corta, y cada artículo tiene entre 8, 8 y 9 artículos, y el primero, sí menciona ya las disposiciones generales, que tiene toda la ley, y consta ya de 9 artículos, pero, este establece ya las fases, de la, de la coordinación, de cada gobierno federal, y, y cada entidad federativa, ya, se va viendo un avance, en esa comunicación, entre cada municipio, y alcaldía, pero, esto, lo menciona, eh, junto con la Ciudad de México, que era la que tiene ahorita, la sede central, y la ha tenido siempre, pero, ya con, con eso, ya va definiendo la política, que se tiene, que se quiere tener de organización, y, ya el promoverla, la formación de cada biblioteca, ya, el restaurarla, y fomentar ya más la, la lectura, porque, si lo mencionó, en, en una, en un apartado, que, que vi de la misma, en la misma página, de la, de la CEP, que era el, el que ya no se tenía esa lectura, como antes, que, ya los niños no les gusta leer, y, ya no buscan algo así interesante, en la lectura, o en las bibliotecas, y ya no se concurren, no se concurren mucho, como antes, que si se necesitaban, pero ahora ya, pues todos, lo buscan en línea, y, o ya en sus respectivas escuelas, que ya tienen ya catalogación, pero, eh, ese, ese artículo, ahí también, ahí también hay asegúnes, ¿verdad? Ya vimos ahora que, ahorita que usted habla de niños, este, las madres, y los padres de familia, pues están quejándose de que, de que la pandemia, ha hecho que sus niños sean muy solitarios, muy aislados, que, que tienen que estar, entonces supone que, bueno, estamos pensando en, en niños clase media, ¿verdad? Porque, no todos tienen una computadora para cada quien, estamos pensando que todos tienen la computadora, y que todos tienen un celular, y que todos tienen su laptop, ¿verdad? Pero, no es así, las familias mexicanas, lamentablemente, no viven así, entonces, este, yo creo, pero la mayoría, ¿verdad? Entonces, aquí habría que ver si, si, si esto que usted menciona, este, aplica también, es decir, los niños quieren leer en colectivo, quieren tener contacto con los libros, este, con el papel, ¿verdad? no podemos saber, no podemos saber, no podemos saber si están tan enajenados con las máquinas, habría que checar por ahí, ¿no? Pero de entrada, es un buen pretexto, ¿no? Adelante. Sí, es que es lo malo, los que no tienen el acceso, o viven así en una, como en una parte ya rural pobre, o ya en escasos recursos como tal, también en la ciudad, no tienen ese acceso porque no les queda cerca, porque ya no se hicieron más, por eso, por eso mencionaba de que la mayoría que tiene cerca la biblioteca, no tiene acceso, no quiere ir por esa ya alternativa del internet, pero las que no pueden, es porque no la tienen cerca, ya como tal, no creo que les quede muy lejos, sino que muchos no tienen ese alcance, o ya, pero también en sí, todos los artículos, van mencionando un apartado diferente, perdón, cada capítulo, el capítulo uno, ya aborda cómo querían lograr eso, el capítulo dos, ya menciona de cómo la red está constituida, y cómo dependía de la CEP, y cómo ya se iban a, también es un poco, caía en la redundancia, lo que es la misma ley, porque repite muchas cosas, y, todas siempre, en casi todos, menciona, cómo coordinar, cómo coordinar, ya lo que es la red, el, cómo estar conectados cada red, eso lo, lo recalca en el uno, pero lo va a mencionar también en el dos, en el siete, en el ocho, y en el diez, para que no se olvide, sí, pero es que me dice que era muy redundante, y, y sí quería como que aclarar eso, porque, también en el tres, me mencionaba, cómo administrar, y coordinar la red de bibliotecas públicas, pero, también mencionaba, que, todo, bibliotecario, era lo que no había antes, de, no era muy, muy marcado, que cada bibliotecario, o bibliotecaría, tenía que tener una remuneración justa, porque, tenían que estar bajo la jurisdicción de esa biblioteca, y, como que está registrado, ya, ya, ya tienen, ya tienen que estar registrados a nombre de esa biblioteca, por decir, tienes que ir a tu municipio, y ya pides, ya el, el puesto bibliotecario para esta, pero, siempre, siempre que se tiene esa, esa, siempre se vio esa información en la anterior ley, pero, no, como tal, marcado en ese punto, porque no, no se aplicaba tanto a las, a la, a los trabajadores, sino, ya eso era ya interno, ¿verdad? Pero, ahorita ya lo recalcan, de que, es para que ya se garantice esa, ese apoyo, con, con cada área en la que está distribuido, y, ya, lo que es el, el capítulo 4, y el capítulo 5, sí me acuerdo que, se, de cómo se incorpora ya, cada biblioteca, ya nuevamente a la red nacional, ya el actualizarlas, y, ya, en ese año se, se actualizaron todas, y, quiero ir a ver eso, a ver si es cierto, pero, pero, sí la, interesante, ¿no? esto, la, sigue siendo un tema, controversial, ahora sí que la, el estatus, este, económico, ¿no? y social, de los bibliotecarios, que como usted dice, en esta ley, sí se le daba ya un énfasis, sobre todo, del tipo, del punto de vista profesional, pero, lamentablemente, como, como a los bibliotecarios, les paga el Estado, les paga el municipio, no necesariamente la federación, caían su, su oficio, su trabajo, dentro de una, una burocracia general, no precisamente de, de mediano, ni de alto rango, sino de bajo rango, en sueldos, ¿no? Y ahí creo que se, se, se vive, se está viviendo un periodo crítico, curiosamente, los bibliotecarios, es de las profesiones, o de los oficios, con más antigüedad, su, su agrupación, así, inicial, tiene más de 100 años, hasta donde alcanzo a, yo lo digo, porque yo trabajé con, con ellos en el 2000, y sí, tienen, una reunión cada año, la hacen en una playa, digo, no la hacen en, en una ciudad caliente, fría, sino, en la costa del Pacífico, y, y hacen una pachangota, de cinco días, por ahí, pero, pero fuera de eso, como que, oye, pues todo, todo ese glamour que se gastó ahí, ¿por qué no lo gastan en, en su, en su avance, ¿no? Pero bueno, quién sabe, algo pasa ahí, ¿no? Pero, y no han tenido así, personajes que ya estuvo, han estado en la política, no les falta a lo mejor que alguien fuerte, esté en la denuncia, senador o diputado federal, quién sabe, pero lo importante es que es un grupo organizado, pero que no se refleja en, en lo que usted dice, en su, en su, modus vivendi, aunque bueno, está la ley que, que lo está estableciendo, usted está siendo muy clara en ese, en ese punto, bueno, ahí está, algún día se va a aplicar como debe, ¿no? Porque sí son, gente muy castigada, y que todavía lamentablemente, hay, hay muchas bibliotecas que son atendidas por gente que, que no tienen ni un ápice, ni un conocimiento mínimo de, de cómo debe funcionar la biblioteca, ni es gente que le guste la lectura, imagínese una, una biblioteca dirigida por gente que no lee, pues está, está canijo, Adelante. Sí, y eso es lo que ya menciona en el, en el, creo que en el capítulo 7, o el, o el 8, pero, sí tienen, que tener ya una capacitación, ya los, ya los piden capacitados, y con un título de bibliotecario, o afín, ya, era lo que me, lo que me asombró, dije, ah, bueno, entonces ya no va a ser una ciencias persona que está atendiendo, sino, ya tienen que estar, ya actualizados, a las normas ya de cada, de, de toda la ley, ¿verdad? Pero, en filosofía tenemos una carrera, ¿no? Que bueno, se ha, se ha reestructurado recientemente, ¿no? Adelante. Sí, pero como no es muy demandada, siempre uno quiere como que pedir ese puesto, y así como había un puesto de bibliotecario para el TEC, yo quería solicitarlo, y, y, y no, y no, no pedían, era auxiliar bibliotecario, era, era el, la asistente del bibliotecario, y ahí ya no te pedían, ya no pedían, ya como tal un, un título ya de bibliotecología, sino ya el, el saber algo de catalogación, y, y, no, porque no les conviene, porque si, si, si te piden títulos, tienen que pagar más. Sí, por eso. Oiga, oiga, el texto tiene menos ser menso, eso sí. Son, son picudos, ahí trabajé yo, toda mi juventud, así que, este, ya los conozco, pero bueno, no, no puedo no quejarse, de sus bibliotecas, mis respetos, mis respetos, y creo que, cuando yo trabajé ahí, la biblioteca general, era nada más para los, para los alumnos y maestros, y ya creo que es general, creo que, la UDEM empezó con esa onda, y pues que padre, no digo, el hecho de que ahí estén ricos, no quiere decir que sea nada más para ellos, yo creo que eso, eso habla bien de la, de la fundación, no, de que, la historia siempre ha sido abierta, la historia, desde que yo me acuerdo, siempre ha sido para, para todo mundo, claro, van por los historiadores, pero puede ir cualquiera, yo mandaba a mis estudiantes del TKI, y a los historiadores también los mandaba, este, y no, no, padrísimo, adelante. Sí, y en sí, pues, eso era lo que quería mencionar, mi parte, vaya, de que, ya la nueva legislación, si, si busca esa mejora en los servicios, ya que se ofrece, el, ya reconocer a las personas que, que trabajan para el Estado, y, no como tal, no hacer los mensos, en ese aspecto, las personas, de que, esta persona no sabe, o no está capacitada, para poder darles una información a ustedes, sino, ya como tal, tener por objeto, esa, esa coordinación entre cada biblioteca, y, remarcarlo muy bien, y, como lo mencioné, pero, pero sí, el ya depender todos, de la misma biblioteca, que se encuentra en la biblioteca central, en, en la Ciudad de México, y, pues, en sí, ya que el, que el servicio que se complementa, el, ya tener esa, esa transmisión entre la persona, entre el, tal vez el niño, porque ya no tanto las personas, ya de, de adolescentes, ya no les interesa para nada eso, o no es muy común ver eso, es lo malo, es lo que da cosa, porque, siempre a mí me gustaba, ir a las bibliotecas, nada más, porque había una, a una calle de mi casa, y, sí me gustaba nada más ir a ver, porque me daba miedo entrar, y que me dijeran, salte, o así, y, y mi mamá me llevaba, pero, como tal, en mi colegio, sí se tenía una biblioteca grande, pero me gustaba ver, cómo eran las pequeñitas, y, y, sí, sí también, cuando, ya empecé a trabajar en la UR, sí me, me gustó, cómo era también su biblioteca, no es tan grande, como la del Tech, nada que ver, pero, pero, pero también he conocido, la del Tech, por, por fotos de, de amigos, y, porque nunca he tenido la oportunidad de ir, pero, pero sí, como si les contaba, esas, esas anécdotas, y me, me mostraban, cómo era todo, y, una vez me invitaron ahí, pero dije, no, qué pasa, no me piensas, pero, pero, pero sí, vaya, esa comunicación, que ya se tiene ahorita, ya quieren que sea más, más práctica, y ya más, más establecida, ya con las personas, pero, pero sí, ya como ya se acabó a las nueve y media, ya le voy a dar la voz a Elie, perdón. No, 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 es por lo que hay tiempo, porque estamos, estamos hablando de un tema que, que a todos nos conviene, y que a todos nos interesa, ¿no? Por lo cierto, la de la huerta, la original estaba muy bonita, no sé si está enterada, que estaba ahí en la funeraria, ¿no? Que está ahí enfrente del, la ex funeraria, que está ahí enfrente de, de la, de la Alameda. Sí, está muy bonito. Esa era la biblioteca central de la UR, y ahí está. Eso sí era un edificio, no como el de ahorita, que está todo cuadrado. Y te daba gusto entrar ahí, y bueno, yo, yo ahí fui como dos años a, a checar, también, también fui chico UR por ahí, este, y no, muy padre, muy buenos tiempos. Oiga, le iba a comentar, entonces, este, un poco para relacionar lo que, lo que expusieron por allá, este, Miguel Ángel, este, y Berato, y Ricardo, también la va a declarar. Entonces, esta red de, de, de bibliotecas, se va a hermanar con, con proyectos de, de con la culta, con proyectos de, de cultura, sobre todo con esto, esto de las redes, de las redes de, de bibliotecas, que, que, que va, va así para, para que ya nos, para que ya nos esperen, este, va, va a generar entonces una, un nuevo concepto de biblioteca. O sea, la biblioteca no es únicamente el lugar donde la gente va a leer y a consultar libros, sino es un escenario, donde va a haber actividades culturales. La más importante, que ahorita usted ya lo, lo comentó, este, es, esto que vamos a llamar un círculo de lectores. O sea, la, la biblioteca te va a enseñar a leer, te va a fomentar la lectura, te va, te va a crear la adicción a la lectura, que en la, que en la educación tradicional, eso le correspondía a los padres, ¿no? Que, que ya también se ha ido perdiendo la, la responsabilidad de los padres de familia, que ahora quieren que el Estado haga todo, ¿no? Que el gobierno haga todo, cuando la, la educación original era, gobierno, y padres de familia, eso ya se perdió, los padres de familia han sido muy cómodos, claro, la sociedad se ha modernizado, ahora las madres trabajan, los padres también, este, ya, no le dedican tiempo al chamaco, le dejan todo al maestro, pero todavía en mis tiempos, la educación era a los padres, o sea, las tareas las tenía que checar el papá, la mamá, no, no el profe, ¿verdad? Pero bueno, eso ya, ya, ya lo vamos a recuperar, creo yo, este, y la lectura igual, entonces se crean círculos de lectura, incluso, ahorita le iba a decir, si usted va a la biblioteca central, más tarde, o a la biblioteca de la historia mexicana, va a haber puros chavitos de 40 y 50 años, ahí, investigando, quiere decir que los mayores también cuentan, ¿verdad? Y a veces no los está contando las políticas, entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, por eso le digo, no vale la pena que le dediquemos, si no acabamos hoy, no se preocupen, tenemos un charro de tiempo para el jueves, lo digo por Elías, para que no se desespere, este, porque vale la pena que hablemos de esto, o sea, las bibliotecas no son un lugar para ir a leer, son algo más, este, y creo que se ha demostrado la Capilla Alfonsina cuando surgió, era excelente, tenía cine, tenía, además era, en los pocos lugares que tenían aire acondicionado y baños limpios, este, lo demás era trampachillar, Entonces, este, la verdad, las bibliotecas son lugares de encuentro, como, como lo, como las librerías, podría tomarte un café para estar ahí platicando, o sea, son lugares diversos, ¿verdad? Y creo que tienen que trabajar en ese, en ese renglón, ¿no? Ya combinadas también como, como, ¿cómo se llama? Como lugares con internet, como Cafés Internet, también deben de estarse combinando, y creo que por ahí van, las de la IP, pues, van muy bien, ¿verdad? De hecho, tenemos, somos pioneros a nivel mundial, en muchas, la biblioteca de Lodem, la del TEC, la de Conarte a nivel infantil, o sea, son, no andamos tan mal en Nuevo León en bibliotecas, pero pudiéramos estar mejor, ¿no? Adelante. Sí, ya, ya, por mi parte era eso, y, pero sí, como dice usted, ya de, la, de salir a, a las bibliotecas, a ir a tomar un café, y sí, yo, como mi novio, allá en Veracruz, como que casi no, nunca vi bibliotecas, nunca vi bibliotecas pequeñitas, era lo rap, y, como acá que veías una en cada, en cada esquina de cada municipio, pero, pero allá no vi nada, como tal, nada, y él no se, él no tuvo las mismas oportunidades, que, que yo tuve de ver una, una allá en mi colegio, y, a él le gustaba ir conmigo cuando estaba abierta, cuando podíamos ir a la Alfoncina, y, sacábamos libros de su carrera, y, y, parecidos, y le gustaba, y, y lo llevaba, casi siempre a lo que salimos, lo llevó ayer también a la, de la macro, preservando, pero sí, nos gusta mucho ir a las bibliotecas. Oiga, lo, lo que queda de ella. Sí. Hombre, esa, esa cuando surgió, era, era otra onda, o sea, ahí, jueves y viernes, había conferencias, la gente estaba hasta afuera, o sea, ni siquiera alcanzaba a entrar, no, no, era, era la meca de la cultura, ¿no? Pero, ching, y ahora, ¿qué pasó, algo pasó ahí muy raro? Quiere decir que no es culpa de la ley, ¿no? Es culpa de las instituciones que no, que no. Ese edificio es todo menos biblioteca, o sea, nomás son dos pisos y lo demás son oficinas, ¿verdad? No, no, la verdad, están para, están para chillar las políticas públicas, ¿no? Pero bueno, este, afortunadamente las universidades no andamos tan mal, ¿verdad? Ni las públicas, ni las privadas, incluso ni la UR, ¿verdad? En materia de bibliotecas, yo creo que, ahí, eso, eso es lo que le hacen, por eso le digo, en Monterrey, luego, no sé, no se siente tanto la, el descuido gubernamental, porque las, las instituciones no gubernamentales están, van bien, ¿verdad? Bueno, adelante, no sé si Elías, este, ya quiere iniciar algo, este, o nomás anunciarnos algo para, ¿sí? Sí, pues, bueno, buenos días, compañeros maestros, pues ya, más que nada, pues en estos cinco minutos que quedan, pues, una pequeña introducción, pues ya los, los puntos que faltan, sería, pues precisamente, eh, tocar con, más ahínco, algunas limitaciones, que, que tuvieron, las, esta, esta ley general, eh, esto fue un poco, o, más difícil de, de, dado que la, la ley se acaba de, de publicar en el mes de junio de este año, este, sin embargo, podemos, eh, pude encontrar alguna información, en base a los debates que se dieron, en, en, durante el proceso de la formación de este ley, y claro que sí, como quiera, si hay ciertas, eh, discrepancias polémicas, este, en cuanto ya, saliera la, la ley expedida en el diario oficial de la federación, entonces, hay, hay asuntos ahí, que, que tienen por resolver todavía la ley, y el, el punto final sería, eh, algunos puntos que toca esta ley, que, eh, impliquen una regulación en cuanto a la ley, al patrimonio, obviamente aquí el, el patrimonio principal son, son los libros, pero también hay una situación ahí, que se relaciona con el punto interior, porque la, las mayores polémicas son precisamente en ese punto, en lo que se conoce como el depósito legal, de los libros, entonces, ahí, andamos para llorar, andamos para llorar, sí, ahí, ahí se va a relacionar mucho, y, 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 la mayor controversia, pues, se va a dar entre editores independientes, uno que otro editor mayor, que tuvo ahí una situación con el reconocido Paco Ignacio Taibo II, este, nuestro personaje favorito de la política mexicana, El de las frases bonitas, ¿no? Así es, el de las palabras sanas y bonitas, entonces, pues, eso, eso sería más o menos lo que, lo que vamos, lo que faltaba por tocar, y, pues, realmente no es mucho, pero es, es algo interesante, hay que, hay que analizarlo. Ya, y yo nos dejo picados, oiga, este, no, no, es que le iba a comentar bien, este, yo creo que, que, así nos queda tiempo, así rapidísimo, no sé que qué fecha traiga ese depósito legal, por ahí en el 2003, 2005, este, yo participé en una, en una propuesta de ley que se hizo, la sacó el Senado, para eso participé yo, este, y, y era impresionante la cantidad de instituciones que no cumplían con esa ley, en general, fíjese, para no hacerles el cuento largo, este, las que cumplían con esa ley es instituciones que no tienen nada que ver ni con la historia, ni con la cultura, este, la ley de depósito legal, es el, es el, la obligación que tienen todas las, las agrupaciones, o todo, todo, todo el que produzca un libro, tiene la obligación de mandar mínimo dos ejemplares, dos juegos, a la Cámara de Diputados, a la Biblioteca de la Cámara de Diputados, y a la Biblioteca de la UNAM, que son consideradas las bibliotecas centrales, es como el caso de Washington DC, todas las instituciones, todo el que produzca libros, tiene que mandar libros a la, Biblioteca de Washington, ya ya se encargará de guardarlos, o de mandarlos a otro, a otro lugar, bueno, esa ley casi nadie la cumple, y la multa, creo que era de 50 pesos, algo así, entonces imagínese, usted produce un libro de mil pesos, de lujo, entonces, en lugar de mandar cuatro mil pesos a las instituciones, y aparte pagar el pasaje, o el correo, que van a ser unos cuatro mil quinientos, mejor paga una multa de cincuenta pesos, o de cien pesos, y no cumple con el depósito legal, a ese nivel está el incumplimiento, entonces, y además, las bibliotecas también están contentas, porque, ¿dónde van a meter tanto libro que les va a llegar? de repente, entonces, las que cumplían eran libros de cacería, libros de cocina, libros de, incluso les dábamos un premio, a las instituciones que cumplían, digo, un pergamino, nada en especie, pero era increíble, y decepcionante, como, ahorita menciono este fondo de cultura económica, como instituciones que uno cree que cumplen con ese requisito, no lo cumplen porque no saben, que yo no creo que no sepan, ¿verdad?, o no lo cumplen por flojera, o decir, es una tramitología, a lo mejor ellos se encargan de, de mandarlo, ¿verdad?, pero puede ser, ¿no?, entonces, ¿quién sabe?, ahí no sabemos las universidades también cómo andan, yo creo que la, la universidad sí es precavida de, de mandar, por lo menos manda a la, a la Universidad de Texas, que ya es ganancia, ¿no?, en Austin casi están todos los libros que ha publicado la UNI, de filosofía, de historia, y eso está bien para los que somos autores, ¿verdad?, donde estamos ahí cobijados, donde estamos ahí presentes, para ahora sí que para el mundo, este, pero bueno, esto de la, de la, del depósito legal es un tema muy, muy interesante y muy controversial, ¿no? muy bien, pues entonces ya estamos, este, nos dejaron, nos dejó en las cuas a ver qué nos cuenta el jueves, muchas gracias por, por esta presentación, este, yo creo que con este, con usted terminamos ya los temas y prácticamente la, la parte académica del semestre, y vamos a ver la parte propiamente básica, administrativa, ¿no?, este, de la mitología que, que queda pendiente, y que va a haber tiempo suficiente para, para hablar, pues muy, muy bien, este, gracias, este, muy bien, la exposición, este, Lucero, Cared, Elías, este, pues nos vemos entonces el próximo jueves, este, terminamos bibliotecas, y seguimos con todo lo que tiene que ver con el cierre del semestre, así que hasta entonces, si hay algo como quiera, acuérdense que por el chat por ahí nos platicamos, y espero haber quedado claro con, con Arnoldo de que, de que el PIA puede llevar cualquier método, propuesta, nada más que sean citas y referencias, lo que se cumpla, puede ser cualquier modelo, cualquier escuela, cualquier tendencia, ¿no?, de las que, de las conocidas, bueno, pues hasta entonces, este, muchas gracias, que tengan un feliz inicio de semana, cuídense mucho. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos. Que tengan un lindo día, profesor. Igualmente, cuídense.